ya empezamos con la música ya largamos entonces yo les decía que tenemos un dueño se llama pierina chisela él se llama marcelo bartolomeu él se ha dejado la barba ya no es un chico imberbe han venido creo que es una de las pocas veces que vienen sin los hijos pero ya se lo vamos a mostrar en algún momento del programa no hablemos porque si no pierina agarra el micrófono que lo tiene ella nos callamos todos les parece que comencemos cantando pero por supuesto eso hemos venido muy bien escuchamos hay cosas que no me explico entre la tierra y el cielo mi guitarra se ha dormido no puedo más que dar vueltas alrededor de su sueño mi alma quiere abrir su puerta mis manos buscan su cuerpo la pondré contra mi pecho tranquilo y muy despacito una cordisera un beso y una chacadera un hijo yo quiero que me conozcan del corazón para adentro soy como un niño perdido que anda persiguiendo el viento no Food yo A À À À À À É No a à à ao Nos miramos a los ojos, nunca nos pedimos nada De a poco nos acercamos, apuntándonos al alma Nos colgamos de la noche como dulces peregrinos La vida nos lleva lejos, el amor nos marca el ritmo Cada viaje es una esquina, un país que nos espera Una estrella y una herida, un sueño de chacarera Yo quiero que me conozcan, el corazón para adentro Soy como un niño perdido Que anda persiguiendo el viento Hay sanjuaninos que se fueron a Córdoba, que ocupan un lugar importante Hay sanjuaninas que se trajeron cordobeses, ¿o no? Para no mentir, el cordobés me trajo de vuelta a mí Ah, bueno, ¿de qué lugar de Córdoba sos, Marcelo? Yo soy de Deán Funes, del norte de Córdoba ¿Y cómo era? ¿Vos estabas en Deán Funes estudiando algo? No, 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 a ver, nos encontramos en Córdoba Yo tenía 19 años, ya hace más de 15 No, 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 no No hagan cuenta No hagan cuenta, no hagan cuenta Tenía 19 años y me convoca, ya trabajaba con la música Tenía mi banda, trabajaba muy bien Y empecé a trabajar en la productora del señor Cacho Buenaventura Con musicales infantiles, primero Y luego Cacho me convoca a su elenco Elenco en el que uno de los músicos era el licenciado ¿Vos eras ya psicólogo o estabas estudiando? Estaba estudiando Estaba terminando allí Bueno, cuando entré al elenco había un pianista que era muy pícaro Entonces el negro Pacheco, que el guitarrista de Cacho y Cacho Se le fue al humo al pianista Decir, mirá a la nena, porque yo era la nena Eran más o menos 18 hombres, hablando de machismo Que viajaban en gira Entre iluminador, sonidista, músicos Y la nena Y bueno, descuidaron al licenciado Que era calladito, que estaba acostado Era más serio, no tenían de qué ocuparse Así que bueno, con 20 años Me puse de novia Y al año nos casamos Se casaron en Córdoba En Córdoba, sí En verdad, no vinimos de Córdoba para acá Sino que estuvimos casi dos años En Catriel, en Río Negro En el sur Nuestro proyecto familiar necesitaba un descanso de la vida de músicos Viajamos mucho, mucho, mucho Por todo el país, por suerte Fue una bendición, un privilegio Tener la suerte de trabajar viajando Y conocer muchos teatros con Cacho ¿De qué trabajaban? Y yo era cantante del elenco de Cacho Buenaventura Y él era el músico Era partener de Cacho Durante dos o tres momentos del espectáculo Cantaba temas como solista En algunos casos habían bailarines En otros casos coristas Pero bueno, con ese espectáculo Viajamos por todo el país Y cuando nos casamos Nos dio ganas de estar como más tranquilos Como hacer un proyecto de familia Y nos fuimos al sur Donde él ganó un cargo como psicólogo Y allí descansamos un añito Donde nació Luisa Luisa que cumplió 11 años Este año Por eso hace 10 años que estamos en San Juan Yo los recuerdo a ustedes La primera vez que estuvieron en la ventana Creo, creo que esa Esa vez hicimos una filmación Que no sé si es esta Pero veamos Si esto de qué año es, Luciano Dos mil Dos mil tres Habrá sido esta la primera vez que estuvieron O no fueron antes Esto era el verano musical Por ahí Claro Veamos ¿Qué es lo que hablaban? Porque van a ser realmente dos años Que estamos acá en la provincia Si bien yo soy cuyana Y él es de Córdoba Dos años es poco para cualquiera Que se reinserta en su lugar Amo con toda mi alma San Juan Y he venido con todo lo que he estudiado Y con toda mi experiencia de afuera A tratar de sacar adelante Y me encuentro con un pueblo Con los brazos abiertos Y con un pueblo que después del año Que hemos pasado Produce, intenta Y propone Y está saliendo adelante Y confío en eso Así es que El agradecimiento para todos Yo los felicito a ustedes Porque aparte de cantar Y cantar muy bien Siempre están dispuestos a ayudar Son de sus artistas Que se anotan siempre Y cantar de serenada Por la luz del lucero Sentir la brisa suave Que la noche me trae Andar con mis amigos Abrazar a mi madre Yo veo Ahí en las imágenes Y dan ganas de llorar Éramos tan jóvenes Todos tan flaquitos Lloremos juntos Bueno Tan flaquitos Y lo que recuerdo Es que Cantaba una canción Pierina Y de pronto Desaparecía Porque iba a dar de mamar Sí Y así sucesivamente Unos cuantos años más Eso recordaba En ese momento Por la colita Me acuerdo Porque Salíamos al aire Me llamó Me llamó Luciano Corriendo Y yo estaba dando de mamar En ese momento En los jardines Y me hacía seña De atrás Una amiga Sácate Que te tenés que soltar el pelo Y no Ya Quedó ahí Quedó ahí Siempre con la familia atrás